¡Suscríbete al canal! Pues buenos días mi gente, ya estoy aquí arriba en cuarentena, el día de hoy es viernes y pues no sé lo que vamos a hacer el día de hoy, no sé qué vamos a pasar el día de hoy pues, me pinté mis sueños con las pinturas que me dio mi mamá, y pues sí, vamos a ver qué hacemos gente este fin de semana porque pues no les he grabado nada, vamos a grabar el día de hoy un vlog de lo que vaya a ser. Este fin de semana, hoy es viernes, hoy domingo les voy a contar los tres días, a ver qué pasa. Vean lo que tengo aquí, unas ricas patas de puerco que voy a preparar en vinagre, que según mi maridito las iba a hacer pero hace concha y no hace nada. Y pues ya, a ver cómo salen, eh. Por acá ando haciendo unas calabacitas, miren se me antojaron así bien ricas con crema y queso seco y ahorita los estoy haciendo, nada más que pues como buena mexicana no puede faltar el chilito verde y pues ahí se lo puse en él. Y ahorita este, voy a hacer unos, voy a hacer unos camarones, agarré esta bolsa en la Stater Brothers, eh, ¿cuántas libras son? No sé cuántas libras son pero, oh, 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 es una libra, una libra de camarones, pues nomás para mí, para él, voy a hacer un ceviche y pues para comer al ratito. Ya hice las patas, ahí quedaron las patitas, miren, ahí están, vamos a ver, hoy es el primer día en vinagre, a ver cómo, le voy a dar tres días para probarlas, a ver qué show, a ver cómo salen y pues ahí se las voy a estar mostrando para que vean. Ya se me quedan bien perronas, pues ahí luego les invito. Así quedó mi ceviche, miren, con abulón y camarón, bien perrón, algo bien, eh, chulada. Aquí ya, alistándonos para comer y mirándolo antes de Michoacán, miren. Buenos días amigos, venimos a comprar donuts. Andamos aquí, vamos a ir al suami de Torrance, ahí en el gugu dice que está cerrado, pero vamos a ir a este abierto. ¿Quieres saludar? Estoy comiendo, siempre la voy a recomiendo. Y bueno, ahorita ahí les vamos a enseñar el suami, para los que viven aquí en Los Ángeles, está bien perro en ese suami. Venga, cosas baratas, buenas, bonitas, ahí la regresa, buenas, bonitas y baratas. Y pues, vamos. Vamos a ver el 91. ¿Quieres 91 East, West, South? 91 West. 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 Se le cayó algo así, güey. ¿Cuántas cosas no habrán en el frío ya? Las viejas que se enojan y entran al teléfono para poder... Dejado. No, pero están muy... Están muy grandes para levantarlas. Están para atrás. Resulta que no hay swan, me hiciera verdad. Google tenía razón. Pero ya ven que a veces no los actualizan. No actualizan las páginas. Se llama Alpine Village. Mira. Está cerrado. Oh, my God. ¿Ahora? Hay otro kilo. Cuatro millas. Pero, ¿cuál es? Harbour 10. Mira, está vieja tirando basura a la puerta. Vamos a hacer. Vamos a hacer. Vamos. Aquí me gusta venir porque hay muchas cosas bien baratas. Y bien buenas. Aquí una vez... Ah, mira, está cerrado. Una cadena. Me parecía de oro. Y dice el señor, le digo al señor, ¿cuánto cuesta? 70 dólares. Pues la pensé como 10 minutos ahí viendo la vienda, la vienda, la agarré y era chafa. Pero pues era un arbúr. Porque qué tal si, si podía haber sido de oro, pero me dice acá a mis ojos que no era. Y no le dice caso. Me ganó la ambición. Me ganó la ambición y yo la agarré. Y le puse un arbúr, pues ya que... Estoy esperando que se me seque el pelo. ¿Qué? ¿Tu cadena? No, no las puse. Como que Dios no quiere que hagamos a los famines o no sé qué chingados porque... Oh. Está adentro, ¿qué? No, pero pues ahí adentro, ¿qué? College, no sé qué. Creo que mejor vamos a ir a los callejones. Es la misma. A ver, ahorita que... ¿Me metí por yo? ¿Creo que viene allá? Sí. Tengo ganas de verlo. Extraño en las que se cometió, pues ya eran perronas. Pero pues ya no tomamos. ¿Ya cuantos tenemos que no tomamos? Pues yo no sé, ya tengo como cinco, seis. Pues yo sí tomo, cuando estoy bien cansada, bien estresada, sí me tomo una nada más. Pero ya así... ¿Cómo le hace? Treinta y nueve minutos para llegar a los callejones. Este... Ya no... Ya no nos llama la atención. Por eso nos dejaron amigos, familia y todo. Nos mandaron la chingada. Pero no le hace. Ya nos vamos a ver aquí. A ver qué show. Sí, es para allá. Sí, es para allá, mira. Pero está raro, ¿no? Allá están adentro, mira. Mira. Ajá. Y aquí, perdón, ¿dónde nos vamos a parquear? Sí, es para ir al pinche fila o no. ¿No son los que van saliendo, no? No sé. Son mi parking, mira. Ah, esto va a adentro de parking. ¿Qué van a hacer, pues? Vamos a ver ahorita. Si veíamos parking, pues nos quedamos aquí. No, no. Están vendiendo comida en la calle ahí, menudo. Enchiladas estilo Guadalajara. Y luego birria. Ya nos tomamos un café, men. Vamos a verlo. Ahí en las donuts lo agarramos. Y... Ya tengo hambre. Seguro. Porque me comí una dona y media y un platán. Pues es un pinche desmadre en este salm y no se lo recomiendo, ¿eh? Si ellos tienen mucha paciencia, pues vengan, pero... Ni nos bajamos ni nada, pero... En esa fila que veníamos nos tuvimos que volver a salir, miren. Esta pinche media hora para salir de aquí. Sol suelme de cipres. Sol suelme de cipres. Sol suelme de cipres. Gracias por ver el video. 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 No, pero te digo que yo cambié de calle porque siempre nos vamos por allá. Ir a perfume warehouse. Gracias por ver el video. No quiero decirme de donde dice mi tía Olivia de la tienda de las uñas. Mi tía Olivia sabe andar aquí bien perrón. Ay huele a pura mota. Y ya está bien feo, mira. Flat rate. Flat rate. Y ya está bien. Y ya está bien. Y ya está bien. Y ya está bien. Aquí me gusta. Aquí me gusta venir a comprar tortugas. Cuando estaba chiquita mi hijo le compramos una tortuga cada que veníamos. No más de todo el tiempo. No más de todo el tiempo que estamos. No más de todo el tiempo que estamos. Uh, por aquí sí me dice que es donde comió la señora esa. No, está doble. No, está doble. Vas a tener que dejar la llave. ¿Dónde vino a comer la Carmen Ochoa? Sira. ¿Te acuerdas? Donde se metió a comer. Sí. Estaban comprando pambazos. Ajá. Ay, qué bonita niña. Sí. Ahí está. Sí. Qué bonita. Miren, para los que quieran una cabelita de oro y tal. Oro laminado y un perrón. Ahí está. ¿Pero cómo está el rollo? A ver cómo era la situación. Sí. Ya nos metimos al parque. al parque, al parking 10 dólares todo el día miren San Judas 10, 4 pareja ya me voy a quedar aquí no, no es cierto es que le dijimos que no queríamos dejar la llave ahí está ya está ya nos parquemos aquí vamos aquí ¿Puedo empezar? espérame está bueno guarda el maluca estamos enfrente de Cosmetics & More ya le tomé foto lo malo que hay música en todos lados de Cosilla YouTube me tiene toda por incumplimiento se me dice que nos parquemos donde está todo pues aquí no veo nada cerquitas pues aquí me marcaba esa madre y nomás venimos a obviar porque pues no venimos a ver nada especial pero traía ganas de andar de chacharera y mira nomás donde quiera esta vez chulada mua dice que está para atrás está para allá atrás cuando tú vamos para allá pues y mira 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 gracias ahí te crees hola papi loco hola papi ¡Ahí está en el final! ¿Qué es la comida esa? Ay no, ni dónde la va ¿Tú las plantas están en verde? Árale 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 No, es mi abuelo, no va a bailar No, aquí no hay nada Ponte el dulce de dulce de dulce ¿Eh? No, no No, no Mira cuando camina Ya venimos a despedenar aquí a las tortas Ahorita miramos al dañino Mira nada más que limones me trajeron Me dijo prométeme que no los voy a tirar y que no me puede dar Le digo pues cóbramelo Dice es que no puedo porque me están regañando por los limones Pero vamos a ver Que me dé mal No entiendo por qué él Por qué él hace tanto de pedo con los limones No entiendo, hay gente que yo sé que sí los desperdice Yo sé, yo entiendo eso Pero si uno está pidiendo es por algo, ¿no? Y eso me caga Dice prométeme lo que no los voy a tirar Le digo si quieres te enseña mi plato Le digo cóbramelo Le digo no le hace Dice sí, te los cobro Le digo cóbramelo Y a ver si podía traerme más Para ver Sí, gente A ver cómo me va a ir Ay, me quedo bien enchilosa Ay, está bien muero la torta Mira, empieza Está bien lleno allá aquí adentro Allá afuera está súper lleno también Y un huevo Y un huevo Es un huevo No hay nada Me quedo con el techo Un huevo Un huevo Taco dorado de papa Un huevo Ahí es un huevo Ya Vamos a ver Gracias.